A su llegada la duquesa fue recibida por directivos del hospital quienes le mostraron el departamento de emergencias y las salas de trauma. Durante la visita Kate se reunió con el equipo que prestó servicio en la noche de los ataques y para esta ocasión la duquesa recicló un traje favorito de tuit azul de Rebecca Taylor. Su esposo el duque de Cambridge también ha estado muy activo. Recientemente vimos al príncipe en un ensayo para el desfile anual del cumpleaños de la reina en Londres. El príncipe vestido de uniforme en su papel ceremonial como coronel de los guardias irlandeses presidió el saludo de la guardia montada ante la presencia de más de 6.000 espectadores. Será el próximo 17 de junio que su abuela la reina Isabel reciba oficialmente el saludo en el desfile por su cumpleaños también conocido como Trooping the Color. La hora hola el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?